La palabra Daniela Vilar. Gracias, presidentas, presidente. La verdad que es maravilloso poder estar viviendo esta situación, este debate, este proceso histórico, que para nada es exprés, es un debate de años, de hecho se cumplirá un siglo, se cumplirán 100 años desde que se sentó ese primer precedente en el derecho de las mujeres a poder tener la libertad de definir, obviamente en ese caso con causales, pero definir sobre la continuidad de esos embarazos de manera violenta, como se plantea en ese código de ya casi 100 años, pero con un acompañamiento y un recorrido de lucha de sistematicidad en el andar de organización del colectivo de mujeres, de feminismos, de entender que lo único que estamos haciendo hoy acá es intentar generar de una vez y para siempre un marco normativo nacional que acompañe, que esté a la altura de la realidad, del diagnóstico de la realidad que es sobre el que nosotros y nosotras tenemos la obligación de legislar, porque en definitiva ese es nuestro rol circunstancial, al menos para algunos y algunas, tener que construir, co-construir fundamentalmente desde una perspectiva de escucha activa, un marco normativo que permita a las mujeres y a los cuerpos con capacidad de gestar, seguir conquistando derechos que en este caso es un derecho que además tiene que ver con la propia vida. Cuando nosotros planteamos estas discusiones, a mí me tocó en el 2018 a mí y a otras compañeras y compañeros y compañeres estar desde la calle viéndolas, viéndolos, viéndoles dar este debate, por eso además entendemos que no es exprés, porque lo que nosotras y nosotros ahora charlamos, debatimos, generamos, está obviamente tratando de complementar un proceso que ya se dio y que lleva, como dijimos, mucho tiempo y fundamentalmente tuvo su corolario ese 2018 donde nosotras, nosotres y fundamentalmente los pibes, las pibas, las mujeres, entendemos que algo ya ganamos. No logramos quizás que se viera reflejado en las definiciones en ese momento del Senado, pero sí ganamos y fue una victoria colectiva y fue una victoria que nos enorgullece, que nos llena de fuerza, que nos llena de energía para seguir dando estos debates porque sabemos que no puede tanta gente estar tan equivocada, que no puede tanta gente estar analizando algo que en las estadísticas, digo, yo tengo una malformación de politóloga, digo malformación porque bueno, qué va a hacer, es lo que pude hacer. Y nosotras y nosotres los que nos formamos en esa carrera planteamos que para poder realizar políticas públicas tenemos que basarnos en datos de la realidad, en estadística, no quiero ser redundante porque lo expresaron, de hecho, aún quienes están en contra también plantean que hay una necesidad y que hay algo, ¿no? Bueno, la veo a Cristina y digo, donde hay necesidad hay un derecho, dijo nuestra querida Evita, y nosotros desde la politología tratando de teorizar decimos, donde hay diagnóstico entonces se tienen que crear políticas públicas. En la provincia de Buenos Aires, que es de donde tengo el honor de haber nacido, en aquella república de Lomas de Zamora, tenemos una situación absolutamente compleja. En nuestro distrito, nada más, 5.784 mujeres y personas gestantes entre enero y junio de este año realizaron ILE. 5.784 en un distrito del conurbano de la provincia de Buenos Aires. Tengo la obligación, porque yo no estoy acá por mí misma, digamos, sino porque soy parte de un colectivo, de transmitir lo que otras compañías también nos dijeron, y por ejemplo, nuestras compañeras de Giles, de un distrito de 23.000 habitantes, nos dijeron que ya llevan 25 ILE en lo que va del año. Entonces, si nosotros, dando ejemplos muy básicos, más todo lo que dieron, porque estas son construcciones colectivas, insisto, y en eso nos basamos, y vemos, bueno, ¿cómo se resolvieron? Se resolvieron con las redes de mujeres. Todas las situaciones, históricamente, y entre el 2018 que perdimos la discusión y ahora, las mujeres que tuvieron, que necesitaron intervenir su embarazo, interrumpir su embarazo, lo hicieron gracias a la organización de las mujeres en nuestro barrio, a mí no me van a contar. Las pobres no abortan, porque nosotras somos las que estamos ahí, porque somos eso. Nosotras estamos, somos. No tuve que pasar por esa situación en términos personales, pero sería un error si yo tuviera que acá contar mi situación en este momento personal nada más, y no ponerla en un contexto ampliado. Lo que nos está pasando en los barrios es que nosotras podemos hoy hablar de 5.784 de nuestro distrito que pudieron acceder a la interrupción voluntaria y no morirse en la clandestinidad absoluta y en la indigencia y en la desatención de un sistema político que no se hace cargo de esta situación, al menos no hasta ahora, yo creo que a partir de ahora sí, con un marco regulatorio a nivel nacional que permita poder acceder a este derecho, que gracias a la organización de las mujeres, las consejerías de salud y las redes sororas, solidarias, como la que yo tengo acá, porque todo esto que estoy diciendo lo sé por mis compañeras, porque siempre son mejores que yo, y las que están en los barrios más aún, entonces es que nosotras estamos acá pidiendo que desestimemos las creencias personales, que desestimemos las cosas que no están basadas en estadísticas concretas, porque acá estamos haciendo y tenemos el rol de ejercer la política pública y construir política pública y construir herramientas para que el Estado acompañe lo que más a nosotros nos debería interesar que es nuestro pueblo. A nosotros nos interesa lo que pasa en los barrios y en los barrios pasa esto, lo que describieron nuestros compañeros, nuestras compañeras, lo que les estamos contando que está pasando, los datos que están por todos lados, aún siendo una situación de la clandestinidad, los datos los tenemos, vagos, insuficientes, pero contundentes, por eso tenemos que seguir adelante con esta legislación. Y una cosa más, presidentas, presidente, compañeros, compañeras, colegas, 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 colegos, que me parece oportuno, hay algo que a mí siempre me resuena en la cabeza y más en este recorrido y más en esta discusión. Alguien a quien yo respeto, quiero, adoro y seguramente muchos de acá también, dijo, no pasarán a la historia aquellos que especulen, sino lo que más se la jueguen. Y yo no estoy hablando de nosotros, nosotros solamente tenemos que cumplir un rol. Los que más se la juegan, las que más se la juegan, son las compañeras que están en las consejerías, son las compañeras de nuestros barrios, son las compañeras que están en las redes, son las profesionales de la salud que se la juegan y que están ahí poniéndole el cuerpo a cada situación problemática para que esas pibas no se mueran en la clandestinidad. Son aquellos abogados, son aquellos, bueno, no tantos, pero los que están en el Poder Judicial y que acompañan o que deberían acompañar estos procesos. Los que más se la juegan son los artistas, las artistas, las periodistas, los periodistas, los que le pusieron el cuerpo a la militancia. Las que más se la juegan son las pibas que mañana van a estar, mañana y pasado, todo el día en la calle, pidiéndonos a nosotros y nosotras que nos hagamos cargo de esta situación, porque está pasando y porque nada más ni nada menos es nuestra responsabilidad. Entonces, festejando, celebrando que este debate se está dando, también agregamos que no podemos esperar más, Presidentes. Nosotros necesitamos que esto salga. No nos importa mucho el mes, no nos importa seguir esperando, porque como nos importa el bienestar y el generar derechos todos los días de nuestra vida, o construir o generar un aporte para poder construir esas herramientas que permitan a la ciudadanía alcanzar derechos, es que nosotros y nosotras pedimos que esto sea de una vez y para siempre ley. Así que gracias por poder generar este ámbito de debate. Perdón por no estar a veces tan a la altura de tantos expertos y expertas y compañeros y compañeras que tienen tanto conocimiento y tanta experiencia, pero desde los barrios nosotros queremos transmitir eso también. Gracias. Gracias, Neira.